La página de DistroWatch ha sido la página de referencia de todas las distribuciones Linux. Aquí se muestra toda la información o todas las noticias de todas las distribuciones. Y aquí al lado derecho, normalmente hay un listado o un ranking de distribuciones del 1 al 100. Y casi siempre o en los últimos años siempre ha permanecido MX Linux en el primer lugar. Aunque no necesariamente significa que MX Linux sea la distribución que sea la más utilizada. Simplemente es la distribución que más consultan en esta página porque son el número de clics por día. En orden están MX, Min, Endeavor, Debian, Manjaro, Ubuntu, PopOS y así hasta el número 100. Creo que aquí hay una polémica porque Ars Linux, por ejemplo, está en el número 64. Una distribución que es una que es muy popular o muy conocida, pero está aquí en la posición número 64. Pero adicional a este ranking, alguien me dijo en un directo que había otro ranking adicional que sería. Observen que si yo doy clic, por ejemplo, en Ars Linux, que es la número 64. Se va a resumir toda la información de la distribución. Y aquí al final, al final de esta página, los usuarios dan una calificación al uso de esta distribución. Y Ars Linux, por ejemplo, tiene una calificación de 9.2, de 1 a 10. Ahora, adicional a esto, realmente no sabía, pero este ranking que está aquí también lo podemos consultar. Y eso lo consultaría, por ejemplo, yo lo busqué dando DistroWatch Average Rating. Y eso me dio, me arrojó esta página de aquí. Que serían las 20 primeras distribuciones de Linux organizadas por su porcentaje o por su promedio de calificación. Entonces, Void Linux está en el primer lugar con 9.3 puntos, 9.3. Artex en el segundo con 9.3, D1 con 9.2 y Ars está aquí con 9.2. Aunque aquí habíamos visto que decía 9.3, me pareció. Ah, no, sí, 9.2. Y está en el cuarto lugar, Ars Linux. Y así están las 20, 22 primeras. Aunque pareciera que esta última es como un error, elementary dice que es la número 22 con 4.92 y saltan del 7.41 al 4.92. Digamos que las 20 primeras, el porcentaje promedio o la calificación promedio que le dan los usuarios. Así que aquí está Void Linux, Artex, Devon, Arch. Ok, entonces aquí quedan disponibles los dos listados, bien sea por la calificación, el porcentaje promedio de calificación o el de siempre. El número de hits, de clics por día, en el que MX Linux es el indestronable por más de dos o tres años. Linux Mint, Endeavor, Debian, Manjaro.